En la 62ª sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA, que presidió el Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Uagro, se reunieron representantes de 88 instituciones educativas para discutir temas cruciales para la educación superior en México. La sesión fue inaugurada por el Dr. Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, quien brindó una cálida bienvenida a los asistentes, subrayando la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar los retos educativos y sociales del país. La Dr. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó en su intervención la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología dentro de las universidades para promover el desarrollo social y económico. Posteriormente, la Dr. Carmen Rodríguez Armenta, encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, habló sobre las políticas de ampliación de la cobertura educativa, resaltando la meta de lograr una mayor inclusión en la educación superior para 2030. Durante la sesión se abordó un tema fundamental, la capacidad de respuesta y solidaridad de las instituciones afiliadas en apoyo al estado de Guerrero tras los huracanes OTC John. El Dr. Javier Saldaña Almazán, presentó un informe que detalla los esfuerzos coordinados entre las universidades para brindar asistencia a las comunidades afectadas, lo que reflejó el compromiso del sistema educativo con la sociedad. También se discutió la estrategia de financiamiento federal para las instituciones públicas de educación superior con vistas al presupuesto de egresos de la Federación 2025. Otros puntos clave incluyeron las modificaciones a los convenios de las universidades públicas estatales, enfocándose en proyectos de salud mental y transparencia en el ejercicio del gasto. Se presentó un informe sobre los mecanismos de prevención y rendición de cuentas, y se acordaron acciones de seguimiento para la entrega de los estados financieros auditados, así como los informes académicos de las universidades. Finalmente, se informó sobre la contribución de las instituciones de educación superior al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayando el impacto social positivo de las acciones emprendidas por las universidades. La sesión concluyó con la elección de la nuevo representante del CUPIA ante el Consejo Nacional.